Tras casi siete horas de audiencia, el juez federal Juan Carlos Ramírez rechazó conceder a Javier Duarte de Ochoa prisión domiciliaria y ordenó que siga en el reclusorio norte. El fiscal Manuel Granado Quirós dijo que el exgobernador de Veracruz, quien enfrenta una sentencia de nueve años de cárcel, continúa en prisión preventiva y deberá atender el tema de apelación hasta que sea resuelto por la alzada. La defensa hizo su planteamiento, el juez no acogió sus argumentos y pretensiones y le concedió la razón a la fiscalía, dijo el fiscal en entrevista al término de la audiencia, informó Luis Everardo.